El jugador defensor realiza una entrada con alta intensidad y al momento de deslizarse para disputar el balón termina golpeando con la planta de su zapato al jugador adversario a la altura de la tibia. Situación no apreciada por el árbitro que inicialmente tomó una decisión disciplinaria de amonestación. El VAR, luego de revisar diferentes ángulos y velocidades, verifica que se trató de una entrada de intensidad alta y que el contacto se produjo con la planta del pie en una zona delicada del adversario, existiendo fuerza excesiva y riesgo para el jugador infraccionado, por lo que sugiere al árbitro realizar un on-field review por posible juego brusco grave. El árbitro, luego de revisar las imágenes ofrecidas por el VAR, revierte su decisión de amonestación y confirma una tarjeta roja, expulsando al jugador infractor por juego brusco grave. lento, 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 perfecto, dale, le traba la pelota, pero mira, dale, le traga la pelota, dale, avanza, dale, déjala, a través de la pelota es una acción abajo, dale, más atrás de la pelota, no, al 33, pero toca también, voy a traer un poquito después, dale. Entra con todo y después le pega con la planta del pie, con la planta estirada, para mi tarjeta roja, por un juego de brusco grave, perfecto, no, espera, espera un poquito, dale, avanza, perfecto, juega y después le pega con los tapones por delante, dámela. Y mantiene el pie estirado en todo momento. No hay arrepentimiento, juega el volón y después le planta, y tiene, dámela, tiene intensidad, tiene fuerza, dámela a 16.50 en velocidad normal, de un poquito más atrás. Acomoda, no me arroba el mismo tanto para gestionar, vale. Perfecto, sí, tiene intensidad, tiene intensidad alta. Ya, hagámoslo, de más atrás, de más atrás, de más atrás, ahí, ahí. Diego, te sugiero un field review por potencial tarjeta roja. ¿Cómo? Un field review por potencial tarjeta roja. Vale. ¿Con cuál cámara, profe? Con la 2, con la que vimos. 2 y si te pide otra, le pide la 7. La 7, aquí. Abre, viste, ya. Ya, Diego, dásela, recuerda, el lento cuando viene la acción. Dásela nada más. Ya, Diego. En la acción, mira, juega, cierto, lo tranca, pero después se lo lleva por delante con la pierna estirada, no hay arrepentimiento, una intensidad alta, con los tapones por delante. Punto de contacto. Perfecto. Páramela en el punto de contacto, Carbo. Páramela primero en el punto de contacto. Perfecto, tenemos planta del pie, planta en pie del gemelo, no hay arrepentimiento, va con fuerza, va con velocidad. Sí. Perfecto. Ya, dame la velocidad normal. Cámara amplia, velocidad normal. Con la de adelante. Sí, igual, con la A4. El mismo loop, el mismo loop. Ah, perfecto, el mismo. Perfecto. Ahí está. Sí. Eh, Rodrigo. Dime. Voy a cambiar mi decisión. Voy a sacar la tachita amarilla, el número 37, voy a pulsar por juego de brosco de grave. Vale, ok. Para cariño, el número 37, voy a mejorar la tachita amarilla. Gracias por ver el video.